María José Pizarro y Vicky Dávila protagonizaron Encontrón en X, te veo muy preocupada por las encuestas. La senadora y la periodista se refirieron al futuro de las elecciones presidenciales de 2026. Desde el 15 de septiembre de 2024 se desencadenó un intenso debate a través de publicaciones en la Plataforma X entre la periodista Vicky Dávila y la senadora María José Pizarro respecto a las tendencias electorales rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. La primera publicada fue Dávila que se refirió a una encuesta del Centro Nacional de Consultoría CNC en la que se señaló un cambio significativo en las preferencias electorales desde mayo. La encuesta telefónica 1304 llamadas del CNC publicada hoy muestra un cambio importante en las tendencias electorales cuando se compara con la encuesta presencial de mayo, comentó Dávila en un mensaje que provocó la rápida respuesta de la senadora Pizarro. Según el CNC el petrismo ha disminuido del 24 por ciento al 17,6 por ciento en las encuestas, un descenso que Dávila señala como notable. Contrario a esto, las fuerzas de derecha y centro derecha han incrementado su apoyo del 14 por ciento al 26,8 por ciento, por lo que la periodista agregó que el 45,9 por ciento votaría por el candidato o candidato que respalde el presidente Álvaro Uribe, mientras que el que diga Petro llegaría al 27,2 por ciento. Ante estas cifras, la senadora Pizarro respondió, te veo muy preocupada por las encuestas, arroba VickyAvilaH. Falta mucho para las elecciones, a lo que añadió que, bajo su perspectiva, el uribismo no tiene cabida en el futuro político de Colombia. Por nuestra parte estaremos unidas y unidas para derrotar el intento de retorno del uribismo con tu candidatura o de quien te gane en esta carrera, agregó Pizarro. Este intercambio se intensificó rápidamente cuando Ávila replicó con un tono crítico, afirmando que los candidatos del petrismo están friscos y que el antipetrismo les ganaría a las fuerzas sumadas del centro izquierda que ahora se disfraza. Las réplicas de Ávila incluyeron críticas duras al actual gobierno, dado que hizo mención de los múltiples escándalos de corrupción. Muchos petristas llegaron al poder a robarlo. Este puede ser el gobierno más corrupto desde que tengo memoria, aseguró. La senadora Pizarro contraatacó detallando ejemplos de corrupción de gobiernos pasados y señaló la falta de coherencia de Ávila en su discurso. ¿Dónde queda tu discurso cuando tuvimos por décadas gobiernos corruptos y o asesinos? Cuestionó Pizarro. Además expuso que entre 1991 y 2011 la corrupción le costó al país 189 billones de pesos y entre 2016 y 2022 otros 137 billones. Más de 16 mil millones de pesos robados al estado con agroingreso seguro bajo el gobierno de Uribe, el independiente que quieras ahora representar en 2026. 15 personas del primer círculo de Uribe Vélez condenadas e investigadas por gravísimos delitos. Billones de pesos que superan los ceros que pueden caber en la cabeza de cualquier persona con los contratos dados en el entramado de corrupción de Odebrecht durante los gobiernos de Uribe y Sánchez, agregó Pizarro. Al respecto, Dávila instó a Pizarro a referirse a los presuntos actos corruptos dentro del gobierno actual, dado que le preguntó explícitamente si había rechazado los hechos confesados por Nicolás Petro y los supuestos escándalos de corrupción vinculados a la UNGRE. ¿Les parece correcto el escándalo de corrupción que azota al gobierno Petro por el robo de la plata a los colombianos en la UNGRE? Cuestionó Dávila. Por su parte, Pizarro defendió su postura afirmando que siempre ha rechazado la corrupción, independientemente del gobierno. A diferencia de tu memoria selectiva, las fuerzas del cambio somos las primeras en rechazar cualquier hecho de corrupción en este o cualquier gobierno, mencionó en una de sus respuestas. En respuesta al señalamiento de Dávila sobre la presunta candidatura de la periodista, Pizarro la acusó de tener claros vínculos con el establecimiento y el uribismo. Tu discurso es el mismo que usó Uribe para mostrarse como independiente, pero Colombia ya sabe muy bien de dónde proviene, qué terminó haciendo y quiénes fueron y son sus aliados. Por último, la periodista insistió en que su carrera de 33 años es testimonio de su coherencia y postura anticorrupción, mientras Pizarro argumentó que los cambios estructurales en Colombia no se alcanzarán volviendo al pasado que representan Dávila y sus aliados polines.